bien este es un motor de us 4 cilindros de los modernitos enfriado por aceite no lleva agua va enfriado por aceite y la falla que presenta se paró de golpe y porrazo y es que el motor gira el ventilador pero no gira la correa de la distribución este motor tiene una particularidad que para ponerlo en tiempo la rueda del piñón que coge la correa la distribución es loca no tiene chaveta por lo tanto tiene un procedimiento que yo ya creo que haber enseñado en otros vídeos sino después yo les explicaré al aflojarse la tuerca que va aquí al aflojarse el piñón queda loco gira sobre sí mismo y no hace funcionar el sistema de engranaje qué pasa con esto que lo más probable que al haber seguido esa tuerca y el esto al parase haya doblado los alza válvulas los varillas empujes en la descripción del vídeo les dejaré lo que es él los datos del motor una curiosidad estos son los precalentadores bien a medida que vayamos avanzando en el problema de motor lo iré diciendo para que cualquiera que le pueda servir esta esta falla voy a tratar de hacerlo girar porque ustedes vean como el motor gira pero es que no tengo ayuda y yo sólo aquí ni de broma bueno chicos iremos diciendo la falla de este motor pero yo ya sé que es que se ha soltado la tuerca del piñón del cigüeñal gira libremente el cigüeñal y no hace girar la correa la distribución bien como este motor está en garantía hoy vendrán los que lo fabricó lo que lo reconstruyeron veremos qué pasa seguimos no 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 no